La jornada se va a realizar el 27 de julio de este año en el Colegio Veterinario en conjunto con el Laboratorio de Producción Equina de la Universidad de Río Cuarto y es la primera de las jornadas de capacitación continua que vamos a organizar en conjunto. La Universidad Nacional de Río Cuarto se destaca por el laboratorio que tiene, que es un laboratorio de avanzada con docentes reconocidos a nivel internacional. El Laboratorio de Producción Equina de la Universidad de Río Cuarto a cargo del reconocido doctor Luis Locino es uno de los que más se destaca y avanza en la medicina reproductiva equina a nivel nacional y te diría que sudamericano. La reproducción equina y las tecnologías aplicables a la reproducción equina se destacan en este momento por la competitividad que tiene el mercado y las necesidades de los propietarios y de reproducir esos ejemplares, cada vez más costosos. Luis es el encargado de la parte académica de esta capacitación. Está dirigido a médicos veterinarios y a estudiantes avanzados en la carrera de medicina veterinaria. Bien, aquellos interesados, ¿cómo deben hacer para inscribirse? ¿Dónde pueden ver el programa de actividades? Pueden ingresar a la página www.covetcba.com Ahí van a encontrar toda la información referida a la inscripción de la jornada. Bien, se acerca agosto, septiembre, son meses que ustedes apuntan fuertemente a la capacitación. El día 22 está prevista otra capacitación. El 22 de agosto, en Villa Rosario, en la sede de la Universidad de Villa María, vamos a realizar una jornada de acreditación en sanidad equina. Esto es destinado a médicos veterinarios, ya que es una jornada de sanidad que participa en conjunto el Colegio Médico Veterinario con Senasa y la Universidad de Villa María. El 20, 21 y 22 de septiembre va a explotar Villa Yardino y relacionado a los equinos, tenemos la presencia de un disertante internacional, también Jairo Jaramillo, que va a colmar las expectativas de los asistentes.